expertos en desinformación han encontrado que un porcentaje muy alto de personas no puede distinguir entre noticias reales o fuentes confiables como Telemundo, Univision, CNN en español y vídeos o artículos que aparecen en su página de Facebook. Inclusive muchas personas insisten que están leyendo o viendo noticias cuando en realidad están viendo desinformación disfrazada de noticias en su página de Facebook. Háblenos, concejal, de la importancia de no depender de lo que llega a través de Facebook. A veces somos un poco perezosos y lo que queremos ver y lo que entendemos es lo que vemos en Facebook y más bien es importante ir directamente a las páginas confiables de información como por ejemplo Telemundo. Tienes toda la razón, Andrea. Facebook, Twitter, WhatsApp. Cualquier persona puede poner cualquier cosa y ahora lo que hemos visto en Twitter con Elon Musk que ahora es el director de Twitter, él cambió las reglas para que ahora es más fácil de dar información que es incorrecto o es una mentira y por eso que necesitamos esas reglas a nivel federal. Hemos llegado a un punto que hay personas que están perdiendo su vida, está afectando la emoción de nuestros jóvenes especialmente y hay que hacer todo lo posible para luchar contra eso y la única manera que va a cambiar es que establecimos, ni cambiar, establecer reglas porque en este momento no hay reglas y lo hicimos con televisión cuando televisión era algo nuevo, un medio nuevo. Lo tenemos que hacer ahora y lo tenemos que hacer inmediatamente porque las cosas se están poniendo peor todavía. Ahora hay videos que puedes hacer de la imagen de una persona que no es correcto, que es una mentira. Así que la tecnología está aumentando a un nivel que me da miedo, honestamente. Así que hay que trabajar juntos para establecer esas reglas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.